Pero duerme, y las palabras que nunca llegaron al pase Se pierden sin remedio, florecen en secreto Desde el cielo pintando, de cualquier atardecer ¿Dónde van todos los sentimientos? Y cuando de repente se lastima un corazón Se escapan por la espalda, lejos de las miradas Y quedan solitarios, a la suerte en recorrer ¿Dónde van los besos? No olvidamos de saber ¿Dónde están las marcas escondidas de tu piel? ¿A dónde va tu señor? Los cielos en el sueño, el tesoro más deseado guardaré El tesoro más deseado guardaré ¿Dónde van las sombras por la noche? ¿Dónde van los besos? No olvidamos de saber 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 No olvidamos de saber Onde van los besos? No olvidamos de saber ¿Dónde van los besos? No olvidamos de saber Cuando yo me traigo tanto porque me vuelvo en la diversidad Sin que mi cama está vacía ¿Cómo estás? Mira, mira Ay, ¿qué será, qué será, qué será? Cuando yo me esté con otro Pero ¿qué será? Ay, cuando yo, cuando yo me vaya Si es que déjame aquí, atiende Sin que mi cama está vacía ¿Escucha bien? Cuida Bonita Te entregué mi amor Y guía Si puedo mis sentimientos Sin que mi cama está vacía ¡Aga, marangelo! Cuéntale cómo te va hoy Tu boca Sin que mi cama está vacía ¿Dónde vas? Cuida ¿Dónde vas? 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 Si el papi de tus sueños soy yo, yo Es el sonido, es el sonido ¿Dónde vas? En la torpeza que la reza que Si el papi de tus sueños soy yo, yo ¿Dónde vas? Si el papi de tus sueños soy yo, yo Por eso mira, escucha, mira, mami ¿Dónde vas? Si el papi de tus sueños soy yo, yo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?